Cuando se está fuera de peligro por una pandemia, por un virus agresivo e inescrutable hasta ahora en gran medida como el COVID, se siente la obligación de preocuparse por los demás. Dije cuando uno está libre de riesgos, porque por ventura y en virtud de ser yo de la tercera edad, tengo ya las dos dosis de una de las vacunas, la Pfizer. Yo fui víctima del COVID durante todo el mes de julio del año 2020 y claro, he estado pendiente de alguna manera o en gran medida libre de contagio ya. He estado pendiente de la evolución de esta enfermedad en todo el mundo, en América Latina, en países de Sudamérica y en nuestro país obviamente. Y llegó a preocuparme hondamente la situación de Chile. El presidente Piñera de Chile, pues ha sido un pendonero, un adalid de la vacunación. Chile tiene este momento 20 millones de dosis aplicadas y sin embargo las autoridades se han visto obligadas a mantener al país confinado. ¿Por qué razón? Pues por el descuido poblacional. Un elevado porcentaje de chilenos al recibir la primera dosis, pues se descuidaron, aflojaron. Y viva la fiesta, viva la normalidad. Este momento Chile, no obstante 20 millones de dosis aplicadas como acabo de indicar, es un país que sufre un nivel y una tasa de contagio realmente alarmante. Eso determinó, como dije yo hace un momento, mi deseo, mi intención de testimoniar de modo personal qué es lo que está pasando aquí en el Ecuador, entre nosotros. Y esta decisión de investigar por cuenta propia me hizo acudir a EQ911 en el parque del Itzimbía. En la capital de la república hay una pequeña colina cuyo nombre quichua es el Itzimbía, que cuando quien habla fue adolescente, fue joven. Era un extramuro de la ciudad, pues eran potreros a más tardar, muy mantenidos, guarida inclusive de gente indeseable. Y recuerdo que siendo yo, pues niño o adolescente, solíamos con mis amigos subir al Itzimbía a jugar al fútbol. En el EQ911 me recibió el señor ingeniero Juan Zapata, director de 911 y responsable de este momento del COE nacional. Tema que tiene que ver con el cuidado de la pandemia. Allí he quedado, no tengo otra palabra que conmovido, alucinado, impresionado, porque tuve la impresión de estar, las comparaciones no son simpáticas, estar en el primer mundo. Yo fui, asistí, motuproprio, a un evento de todos los países. Llenas de jóvenes, mujeres y hombres, técnicos y representantes de una gran cantidad de instituciones públicas y privadas del país a cargo de la coordinación del ingeniero Juan Zapata. Yo fui, asistí motuproprio, a un evento de todas las semanas que se llama el Minuto Cívico y resulta que me quedé toda la mañana. Toda una mañana. Y he visto las estadísticas en el Ecuador, felizmente están bajando todas las tasas, todos los porcentajes, todos los indicadores de contagio y de fallecimiento. Me contentó ver esto y el ingeniero Juan Zapata me dijo, ayúdenos por favor, usted que es periodista y es comunicador, a mantener esto vigente, es decir, la tendencia a la baja. Y esto es un asunto de comunicación, es periodismo, es información de carácter social. Por eso estoy aquí, junto a ustedes en este momento, para pedirles de la manera más encarecida que cooperemos con las autoridades. Hoy tenemos un presidente de la República confiable, responsable. Están llegando tres millones de dosis. Está el presidente Lazo cumpliendo con su oferta. Pero va a depender en gran medida de nosotros, de la población, de la sociedad, de la ciudadanía, para guardar las cautelas, los protocolos, lavado de manos, distancia, barbija, mascarilla, no aglomeraciones, para que no nos suceda lo que está aconteciendo ahora en Chile. Una de las democracias de las sociedades más avanzadas de América Latina y sin embargo con un problema de recrudecimiento del contagio y de los fallecimientos. Voy a continuar en esto. Es mi compromiso más que con el 911, más que con el COE nacional, con la ciudadanía de todo el país. Como les dije, he salido conmovido, he salido impresionado por el nivel de coordinación y el rango técnico con que se trabaja allí en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Voy a continuar en esto. Voy a dedicar al menos una vez a la semana a divulgar los avances en este cuidado contra el coronavirus. Amigas y amigos, muchísimas gracias por haberme permitido llegar a sus conciencias, a sus hogares, a sus decisiones, a su nivel de responsabilidad para luchar contra esta enfermedad. Un abrazo. Hasta mañana.